México es uno de los países más grandes de Latinoamérica y el país de Norteamérica con mayor fauna venenosa. Cuenta con territorios muy vastos, grandes costas, selvas, bosques, caducifolios, desiertos y otras zonas áridas. Un ambiente ideal para la comodidad de muchas clases de animales venenosos que dependen de climas cálidos y zonas para resguardarse. Basta con decir que México es el país número uno en cuanto a picaduras de escorpiones peligrosos se trata y el país con mayor diversidad de serpientes cascabel, junto con otras especies de animales que son potencialmente peligrosos para el mexicano promedio. En este vídeo les traigo una lista con los 10 animales más peligrosos de México que por su veneno, fuerza o dotes de caza a dos representan cierta amenaza y a los que se les tiene que poner cierto cuidado. Monstruo de gila y lagarto escorpión. Las dos especies de lagartos venenosos en el mundo, sin contar la ponzoña o virulencia de la mordida del dragón de Comodo y de algunos varanos, pertenecientes al género heloderma. Ambos reptiles habitan en gran parte del territorio mexicano. Son fácilmente identificables por su piel rugosa, su aspecto pesado, sus mandíbulas prominentes y sus tonos de colores. El monstruo de gila es el más pequeño de ambos, habitando principalmente al norte del país. Su mordida suele causar efectos locales, intenso dolor y rara vez otros síntomas más. El segundo lagarto venenoso que se encuentra en el país es el lagarto escorpión, también llamado lagarto de cuentas o lagarto moteado. Es más grande que el monstruo de gila y sus mordidas son fuertes, usualmente presionan con fuerza la carne de su agresor hasta haber desprendido una gran cantidad de veneno en su saliva, haciendo difícil desprenderse el lagarto de encima. El efecto del veneno suele ser similar al de algunas serpientes, pero menos grave y rara vez resulta mortal. Sus síntomas suelen ser dolor, hinchazón, alteración en el color de la mordedura, inflamación de los ganglios linfáticos, coagulación de la sangre, dolor de cabeza, sudoración, sed, zumbido en los oídos, descenso de la presión arterial y secuelas en los nervios adyacentes a la zona de la mordedura. Serpiente de coral, conocida también como coralillo, serpiente arlequín o simplemente coral. Es una especie de serpiente de la familia de las elápidas. Sus colores vivos son muestra de advertencia. Pese a su aspecto inocente y pequeño, su mordedura suele ser rara y complicada de suceder debido a la posición trasera de sus colmillos. Usualmente se presenta dolor en la zona afectada, además de otras molestias, pero rara vez resulta mortal. En algunos casos más graves, las alteraciones pueden ir a parálisis fláxida y hasta paro cardiorrespiratorio, siendo mortal. Afortunadamente, las mordeduras por esta serpiente sólo representan el 4% de los accidentes por ofidios venenosos en México. Piuda negra, también conocida como capulina en la región. La especie Latrodectus mactan es una clase de araña tímida, de comportamientos esquivos y usualmente encontrada entre recovecos o en ciertos lugares de los jardines en las casas. Las picaduras por esta araña suelen ser más usual en época de invierno, cuando buscan refugiarse dentro de las casas, pero afortunadamente esta subespecie es ligeramente menos venenosas que otras viudas negras y las muertes son cuanto poco muy oportunas y extremadamente raras. Sin embargo, su picadura puede ser peligrosa para niños pequeños y personas alérgicas a esta clase de picaduras. Los síntomas pueden ir desde intensos dolores musculares, cólicos, hipertensión, vómitos, sudoración excesiva, pero rara vez un efecto fatal. Araña violinista. La tan conocida araña violinista, araña reclusa parda, araña del rincón, etc. Es conocida por frecuentar lugares de uso común, con recovecos en los cuales esconderse. Lugares como zapatos, entrecajones, ropa, escombro, en el suelo y las picaduras suelen ser raras, pero su veneno es un potente cóctel de diversas toxinas que en el peor de los casos puede generar el oxocelismo sistémico, que provoca alteraciones metabólicas, daño renal y pulmonar agudo, trastorno en la coagulación, anemia hemolítica y la muerte. Sin embargo, solo el 10% de las picaduras sin tratar por esta araña generan dicho efecto sistémico. Normalmente se limitan a generar una ampolla necrótica en la zona de la picadura. Es mortal especialmente para niños y personas alérgicas. Jaguar. La pantera onca. Siendo el tercer felino más grande del mundo. También es habitante de las tierras mexicanas y siendo un animal muy venerado e icónico en dicho país. México posee una de las poblaciones más numerosas de este felino. Si bien pese a eso, sigue siendo muy raro de ver, además de estar seriamente amenazado. Masi se adentra a su territorio salvaje, la subespecie mexicana del jaguar de México. Es ligeramente más pequeña que las otras, pero sigue siendo un animal muy poderoso, con una mordida capaz de partir el cráneo a un humano y poderosas garras capaces de desgarrar los tejidos con facilidad. Cocodrilo americano México posee tres especies de cocodrilianos, pero de las cuales solo el cocodrilo americano representa el mayor peligro para el ser humano. En cuanto a ataque oportuno se tratara. Se distribuye por casi toda la costa oeste y el sur de México. Es el segundo cocodrilo más grande de América. Solo superado por el cocodrilo del orinoco. Este reptil es fácil de identificar por su gran tamaño, mayor al de otras especies que habitan en este país. Además de poseer un hocico algo más delgado y largo. Es un animal de gran tamaño, llegando a medir en estado adulto 7 metros de longitud, pesando más de 500 kilogramos. Si bien es una especie muy amenazada y poco frecuente de ver en el país. Es más peligroso y agresivo que otra especie de cocodrilianos en la zona, pues no duda en atacar al humano al verse invadido o al ver en él una posible presa. Víbora cantil Las víboras de la especie Aschitrodon bilineatus, también conocidas como cantil, son una clase de serpientes perteneciente a la subfamilia de las víboras de Foseta. Es la tercera serpiente que más mordeduras venenosas causa en México. Sin embargo, su porcentaje es del 5 al 8% del total de mordeduras por serpientes venenosas en dicho país. Pese a eso, es temida por su agresividad y por su potente veneno. Hemotóxico Se encuentra principalmente por la franja costera y oeste del país, en algunas pequeñas zonas diferentes, aunque es relativamente rara verla debido a que se encuentra amenazada. Su mordedura no es la más peligrosa en comparación al de otras, pero puede generar serios daños al tejido, como necrosis, inflamación, enrojecimiento, hemorragias, daño hemolítico y muscular. Algunas muertes por su mordedura ocurrieron a las pocas horas. Nauyaca o terciopelo Las víboras conocidas como nauyacas o terciopelo, principalmente la especie Votrox asper, es la serpiente venenosa y peligrosa que más lesiones genera anualmente en dicho país. Con una media del 40 al 50% de estos casos, son fáciles de identificar por su patrón de tonos y claros y oscuros, del marmoleo de su piel y sus intrincadas geometrías. Salvo que esté escondida entre las hojarasca u oculta en otros lugares. Es de temperamento impredecible y agresivo, algo nervioso, lo que las hace muy peligrosas. Su veneno es principalmente hemotóxico, produce un dolor intenso, hemorragias internas y en la zona de la mordedura, necrosis, falla renal y colapso del sistema cardiovascular. Si no se recibe atención médica, puede desencadenar la muerte en pocas horas tras su mordedura. Alacranes México cuenta con por lo menos 289 especies de escorpiones, de las cuales casi 20 de ellas son peligrosas para el ser humano. Número que le da el prestigio de ser el paín con más picaduras de escorpiones venenosos en todo el mundo. Por supuesto, no es el que guarda la mayor tasa de accidentes fatales por estos arácnidos. Todas las especies más venenosas y peligrosas pertenecen al género centruroides de la familia Butidae, siendo los tres más peligrosos el alacrán de Nayarit, el alacrán de Durango y el alacrán de Morelos. Siendo ese último el responsable del 50% de todas las picaduras por escorpiones en dicho país. Cada año se registra más o menos unas 300.000 picaduras por escorpiones en México, de las cuales 400 a 1.700 personas mueren por el alacranismo o escorpionismo generado por su veneno. La mayoría de los accidentes fatales ocurren en niños menores de 10 años y ancianos mayores de 65 años. Los síntomas pueden ser variados de varios grados según la persona. Pueden ir desde sudoración profusa, vómitos, taquicardia, hipertensión, temblores, dolor intenso, cefalea, en casos raros, parálisis de algún tipo y en casos más severos, arritmia, edema pulmonar y coma, que puede desencadenar la muerte en las primeras 24 horas después de la picadura. Serpiente de cascabel, considerada la serpiente más venenosa y peligrosa de toda Norteamérica. La serpiente cascabel o crótalo ataca con gran velocidad. Una vez que es molestado se siente amenazada. De hecho, México cuenta con 42 a 64 especies de crótalos o serpientes cascabel, habiendo al menos una especie por estado o provincia. Lo que lo convierte en el primer lugar en cuanto a herpetofauna venenosa se trata, con tantas especies y su especie de serpientes cascabel. Es el país con más diversidad de serpiente de cascabel, aunque las defunciones por mordidas de serpientes no son tan grandes. De las 18.000 mordeduras por serpientes venenosas que ocurren en México, tan solo 3.000 de estas terminan en defunciones. No siendo un número inferior, por supuesto, y la serpiente de cascabel se encuentra en el primer o segundo lugar en cuanto a porcentaje de mordidas venenosa por especie se refiere. Con un 44 a 50% de mordeduras anuales, dependiendo la especie, su veneno puede ser desde citotóxico, hemotóxico, neurotóxico o una combinación. Las principales especies más peligrosas de crótalo en el país son la cascabel tropical, el crótalo diamante occidental o cascabel diamantina del oeste y la cascabel de cola negra. La tropical y la de cola negra representan un veneno hemotóxico, citotóxico y neurotóxico, siendo menos peligroso que el de la cascabel diamante. Pero generan dos serios daños hemolíticos, hinchazón, dolor, ceguera, taquicardia, resultando en la muerte, en casos raros. El veneno de la cascabel diamante del oeste es principalmente hemotóxico, uno de los más potentes en cuanto a serpiente de cascabel. Provoca necrosis, daño homolítico y renal, edemas y la muerte, suelen ser muy dolorosas. Es considerada la serpiente más peligrosa de Norteamérica debido a su potente veneno y a su agresividad.